Ayer cuando estuvimos durante la mañana nos dispusimos a pegar los afiches para anunciar la actividad del día de hoy, que es el paro con concentración frente a tribunales. Cerca del mediodía nos acercamos al municipio y cuando llegamos, que justo estacionábamos el auto, baja Marta para bajar el material, Soria aparece también en el auto. Cuando yo salgo intenta estacionar, pero la increpa, tratando de asustarla, de chocarla Marta. Intención de atropellarla. Intención de atropellarla, bueno, estaciono de inmediato, vuelvo corriendo al lugar y cuando volvimos, ya él había entrado al municipio y nos cerró la puerta, impidiéndonos ingresar al municipio para informar a los trabajadores.